Tengo que decirlo Elka, es la primera vez que te veo peinadita ¿Cómo que es la primera vez que te veo peinadita? Yo me peingo a veces En serio No, no, no Me impactan los lentes Bueno, escena 2 Sonido grabando Plano 1, toma 2 Sonido, todo grabando Perdón Y acción